Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal En este video vengo a mostrarte el top 7 de aplicaciones recomendadas de la semana Como primera aplicación tenemos esta llamada LeanDroid o LeanDroid La cual nos va a permitir ahorrar muchísimo el consumo de nuestra batería Aquí entramos y sinceramente es bastante simple su interfaz Nos vamos a encontrar con dos opciones La de deshabilitar y la de rehabilitar Entonces bueno básicamente les explico en que consiste esto Tenemos que en determinado tiempo si nosotros activamos esta aplicación, este servicio Pues nuestras conexiones se van a desactivar por un cierto periodo Que nosotros pues aquí vamos a configurar manualmente Es decir bueno yo quiero que el wifi, el plan de datos, el bluetooth y bueno también el gps Pero bueno el gps en este caso es la versión pro Si ustedes desean comprarla pues la pueden comprar ya que bueno pues si nos va a ayudar en algunas opciones extras Entonces bueno por ejemplo yo quiero que estas tres opciones se deshabiliten en determinado tiempo Como por ejemplo en 30 minutos después de que la pantalla se apague O simplemente después de 5 minutos después de que la pantalla se apague Excepto aquí ya podríamos manejar estos criterios, estas opciones Pero más que nada con versión pro Así que bueno pues básicamente es lo que nos permite hacer y rehabilitar después de que la pantalla se desbloquea O simplemente después de encender la pantalla Entonces bueno básicamente se deshabilitarían estas conexiones a los 5 minutos de bloquear nuestro dispositivo Pero al encenderlo automáticamente se reactivarían Entonces bueno esta aplicación nos va a ayudar muchísimo a ahorrar la batería de nuestro dispositivo con Android Y requiere de Android 2.3.3 y su peso es de 195 kilobytes Pasamos con esta segunda aplicación la cual es un Live Wallpaper llamado Fractalive Wallpaper Esta aplicación bueno la verdad es que es bastante buena Vamos a ver aquí por ejemplo tiene una apariencia ya sea como de Nexus o de Google Edition Entonces bueno aquí vamos a poder ver también que tiene un efecto 3D o Parallax como es que se le conoce Entonces bueno vamos a ver que por ejemplo podremos configurar muchísimo este Wallpaper Vamos a ver aquí que tiene diferentes temas Pero bueno también podremos comprar la versión pro para poder desbloquear más Pero bueno tiene el Default, tiene por aquí este Ember, tiene por aquí también el Gold Y bueno pues muchísimos más pero la mayoría en versión pro Así que bueno en este momento vamos a seleccionar ese llamado Ember Lo empezaría a aplicar y bueno ya lo tenemos por aquí Vamos a poder disfrutar también del efecto Parallax Y podríamos ver una serie de opciones más como serían los cuadros Podríamos ver los colores, etcétera Todo bastante personalizable Y bueno pues básicamente sería todo Vamos a ver por ejemplo aquí los efectos y demás Pero esto bueno hay muchas opciones que vienen en la pues versión de Pau Entonces bueno vamos a salir y... ay creo que no se aplicó Entonces bueno simplemente vamos a salir y lo vamos a dar definir como fondo de pantalla Y aquí ya lo tendríamos de una manera la verdad que bastante bonita Bastante interesante y pues sin descuidar el apartado de Parallax Entonces bueno esta aplicación, este Live Wallpaper requiere de Android 2.3 Y su peso es únicamente de 938 kilobytes Pasamos con esta tercera aplicación llamada Snet Scan La cual bueno pues yo creo que a todos nos ha pasado Que llegamos a sentir que el internet está muy lento Y bueno esta aplicación nos va a permitir hacer un escaneo de nuestra propia red A la cual estemos conectados Para así saber que dispositivos están conectados a nuestra red Wi-Fi De esta manera pues ya saber si el vecino se está colgando de nuestro Wi-Fi Y así poder ir y pedir amablemente que se desconecten O simplemente pues por ahí utilizar algún software para bloquear a estos usuarios Entonces bueno esta aplicación la verdad es que es una de las mejorcitas en este apartado Ya he probado varias y sin duda esta es una de las mejores Vamos a dar aquí en escanear Y de esta manera comenzaría a analizar mi red Wi-Fi No tardaría absolutamente nada Y bueno pues básicamente nos mostraría todos los dispositivos conectados a esta red A la cual yo estoy conectado Entonces bueno es cuestión de esperar Aquí ya lo tenemos Vamos a bloquear para que no se vean pues básicamente las direcciones IP y todo esto Pero aquí podremos ver básicamente cuáles son los usuarios que están conectados a nuestra red Wi-Fi Y así bueno poder resolver nuestro problema Esta aplicación requiere de Android 2.2 y su peso es de 2.1 MB Y esta es mi aplicación favorita de este top Ya que bueno por aquí tengo unos auriculares, unos audífonos Y ustedes se preguntarán por qué Porque el nombre de esta aplicación es Headset Menu Esta aplicación pesa 496 KB y requiere de Android 4.0 para poder trabajar en nuestros smartphones Y bueno pues básicamente lo que nos permite es algo bastante bueno Si por aquí vemos yo tengo una barra llamada Bar Launcher La cual bueno me permite agregar aquí diferentes aplicaciones Que al momento pues de que yo quiera estar navegando puede abrirlas fácilmente Pero qué pasa cuando conecto los auriculares a mi dispositivo Pues esto sigue totalmente normal, no se habilita nada Así que bueno pues esta aplicación nos va a permitir agregar aquí en la barra de notificaciones Otra barra estilo, vale me estoy trabando Al estilo como esta Pero bueno agregando aplicaciones que básicamente se relacionen con esto de los auriculares Es decir que bueno si yo al momento de conectar los audífonos quiero abrir mi reproductor de música Vamos a buscarlo por aquí el Play Music A ver si lo logro encontrar Aquí está Yo quiero que se ejecute esta También Play Movies si yo quiero ver alguna película También si yo quiero entrar a YouTube Bueno pues esta aplicación lo haría la verdad que manualmente Al momento de que nosotros conectemos nuestros auriculares Por aquí ya podríamos ver la barra que se agrega Así que bueno simplemente vamos a desconectar para que ustedes puedan ver Desconecto y debería de desaparecer Aquí lo tenemos Entonces bueno vuelvo a conectar Y de esta manera volvería a aparecer estos tres aplicaciones que ya he configurado Para que bueno se ejecuten al momento de poner mis audífonos Entonces bueno la verdad es que es una aplicación bastante buena Requiere de Android 4.0 Y su peso es de 496 kilobytes Pasamos con esta aplicación llamada Cabinet Beta La cual bueno es una aplicación, un explorador de archivos No se destaca mucho en apartados Ya que pues es básicamente lo mismo que podremos encontrar Por ejemplo en S-File Explorer o en Root Explorer Ya que bueno aquí nos permite también una sección de Root Nos permite también ver nuestras carpetas Ya sea por fotografías, descargas, música y bueno imágenes Entonces bueno la verdad es que está bastante bien No hay nada que comentar en este apartado Lo que más se destaca es decir es pues básicamente Esa apariencia de Material Design O lo que viene a ser de Android L Entonces bueno pues básicamente es lo que podríamos disfrutar De esta grandiosa apariencia A mi me gusta muchísimo Y además es bastante fluida Es decir no requiere de muchos recursos Ya que todo es bastante simple, bastante minimalista De tal manera no requiere tantos recursos Y bueno el desempeño será bastante bueno al momento de darle un uso diario Entonces bueno básicamente yo ya cambié mi explorador El de S-File Explorer por S-Cabinet La verdad es que me gusta bastante Aquí podríamos crear carpetas, archivos, conexión remota Y bueno pues por aquí podríamos agregar una serie de filtros, etc Por aquí bueno pues ir atrás Y por aquí también podríamos encontrar muchísimas opciones Como buscar directamente Aquí podría buscar alguna fotografía en concreto O algún archivo Por aquí también podría básicamente Ordenar por, añadir un filtro, donar para que sigan trabajando en esta aplicación Y salga de beta Vamos a ver aquí la configuración Básicamente pues ya son más opciones a nuestro gusto Como tema oscuro por ejemplo Y aquí algo bastante bonito es el tema de la Pues la barra de status transparente Entonces bueno esto yo recomiendo tenerlo tal y como viene Ya que nos va a brindar una apariencia bastante bonita Entonces bueno pues esta aplicación como les menciono es Cabinet Beta Requiere de Android 4.1 y su peso es de únicamente 1.4 MB Pasamos con esta aplicación llamada Soundhound La cual bueno es una competencia por así decir de Shazam Este es un servicio totalmente gratis Y bueno la verdad es que es bastante bueno Ya lo he probado muchísimo tiempo Y no había tenido el tiempo de compartirlo en un video Así que bueno pues que mejor que compartirlo en un top de aplicaciones Donde recopilo muchas aplicaciones que pueden ser de mucha utilidad Así que bueno pues esta aplicación no se queda nada corta en este sentido Vamos a ver que la dinámica por así decir O la función es exactamente la misma que Shazam Si bien es cierto tiene una apariencia menos agradable por así decir Ya que es muy muy simple Entonces bueno aquí básicamente presionaría Y una de las ventajas que me gusta de esta aplicación Es que si nosotros tarareamos una canción Pues podría también reconocerla Entonces no es simplemente pues ejecutarlo al momento de que esté una canción en el radio No sé en la televisión que no diga el nombre Pues simplemente también podremos tararear la canción Y de esta manera pues nos mostraría el nombre, el artista y demás Aquí en este momento pues obviamente no me ha mostrado nada Pero tampoco me voy a arriesgar porque no quiero meterme en cuestiones de copyright Pero bueno esta aplicación la verdad es que está bastante buena, muy completa Aquí podremos ver más opciones como las listas que vayamos creando O las que ya vayan pues siendo favoritas de la gente o las más buscadas Y por aquí podríamos encontrar por medio de mapas pues todo lo que vienen a ser los grupos, etc Entonces bueno pues esta aplicación no requiere de una versión de Android en concreto Ni tiene un peso en específico sino que se adapta a todos los dispositivos de diferente manera Y pasamos con esta última aplicación llamada Locket La cual bueno es una pantalla de bloqueo Es bastante bonita y además pues nos va a informar de temas de relevancia Es decir aquí bueno vamos a poder ver diferentes temas Por ejemplo yo selecciono noticias, tecnología, negocios, arte Y bueno por aquí selecciono juegos Ya tengo pues todo lo que necesita Le doy next Entonces bueno vamos a conectarnos a una cuenta ya sea de Google+, de Facebook o mediante un correo En este caso bueno vamos a hacerlo por una de Google+, así que de momento regresamos Bueno por aquí ya está cargando así que bueno ya ha terminado Y básicamente lo que nos va a permitir esto es ver todas las noticias de relevancia de los temas que hemos seleccionado Al momento de desbloquear nuestro dispositivo Si bien es cierto esto tiene un pequeño problema Y es que está en fase beta Es decir bueno aún únicamente más bien está en idioma inglés No lo tendremos en español o en otro tipo de idioma Sino que bueno básicamente se basa en el público que habla inglés Pero bueno es cuestión de darle un poquitillo de tiempo Yo básicamente vengo a mostrárselas porque en sí es una muy buena opción de pantalla de desbloqueo Y bueno si bien es cierto es cuestión de esperar solamente un poco Para poder disfrutar de idiomas como español y otros Entonces bueno la verdad es que está bastante buena Vamos a desbloquear por ejemplo aquí Vamos a bloquear de nuevo Desbloqueamos de nuevo Y bueno aquí nos muestra Entonces bueno aquí tenemos esta bolita la cual podríamos tirar a diferentes lados de la pantalla Si queremos leer la noticia si queremos compartirla Agregarla a favoritos Tomar una captura o simplemente desbloquear nuestro dispositivo Y bueno pues básicamente de esta manera nosotros podríamos estar al tanto de muchísimas noticias De muchísimas novedades en todo el mundo Entonces por ejemplo entramos aquí le damos leer Tiene su propia aplicación de lectura Así que bueno la verdad es que está bastante bueno Ya si queremos entrar nosotros a Google Chrome a nuestro navegador Y traducir la noticia pues la verdad es que estaría pues muchísimo muchísimo O muy muy bien Entonces bueno en si esta ha sido la aplicación Locket Ella requiere de Android 4.0 Y su peso es de 6.6 MB Y bueno pues esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado Y si es así les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo Dándole un buen like a este video Suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés Así como compartiendo este video por todas sus redes sociales Y agregándole favoritos para que más personas lo vean Bueno pues me despido sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima evolución Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!